Esta es la cuenta de Charlie Brown que se dedica a compartir información y noticias en contra de Gustavo Petro como esta portada de revista Semana titulada Colombia va mal o las imágenes de Daniel Briseño en las que supuestamente mostraba que nadie había asistido a la concentración convocada por Petro cuando la realidad es que la plaza estaba completamente llena incluso compartió la noticia falsa de que había una renuncia masiva por parte de miembros del ejército cuando la misma institución dijo que esto era normal y que de hecho durante el gobierno duque se retiraron más miembros de la fuerza pública que en el gobierno actual en fin, la oposición tiene derecho a expresarse lo que de verdad está mal es que se alabe a un personaje como Carlos Castaño y es que miren, el periodista Wally, ganador del premio nacional de periodismo Simón Bolívar hizo esta particular precisión que hasta el mismo senador Gustavo Bolívar compartió me encontré de casualidad con una cuenta que le hace apología al paramilitarismo y de paso a su comandante espiritual Carlos Castaño y vaya poca sorpresa que me lleve al ver quienes la siguen y es que sus seguidores son nada más y nada menos que el concejal por el Centro Democrático Papo Amin, el abogado uribista Jaime Arizabaleta, Mauricio Oliveira, las senadoras María Fernanda Cabal y Mila Romero entre muchos otros, Wally etiquetó a cada uno de estos personajes y les preguntó, ¿les gusta mucho el paramilitarismo? Arizabaleta respondió con un simple signo de interrogación pero Mauricio Oliveira respondió que no que el paramilitarismo es uno de los peores males de este país divertidas las bodegas que sacan conclusiones viendo a quién sigo si sigo a Uribe, soy uribista y si sigo a Petro, soy petrista y si sigo a los dos, difícil conclusión en fin, palabras necias, oídos sordos pero señor Oliveira, aquí no se le hace alusión a Petro o a Uribe sino a uno de los peores criminales que ha tenido este país ¿Usted cree que lo van a perdonar? ¿Qué va a ser posible? Yo soy víctima de la violencia yo soy víctima de la falta de Estado en este país y cuando digo yo, debo estar representando a millones de colombianos y yo mismo clamo justicia yo lo que quiero decirle a las víctimas de la violencia guerrillera de la violencia de autodefensa es, yo estoy dando muestras de perdón hoy y todavía no he logrado hacer la justicia que quise pero yo no puedo caer en un círculo vicioso de yo te mato, tú me matas porque ¿a dónde vamos a terminar? si en 22 años que llevo no he logrado cambiar casi que nada en este momento pienso optar por algo distinto a la fuerza y es a un gusto de paz resuelto como nadie lo ha hecho tenemos que perdonarnos entre todos no he pod animado